Antes de celebrar su día, de las y los maestros quedarle en la cancelación de la ley educativa de Enrique Peña Nieto. De veras que qué pena escuchar en ocasiones, como el discurso que había hace unos días, de aquellos que nos entregaron como Judas por unas monedas, decir que se convertirán en soldados intelectuales de la Cuarta Transformación. No tener vergüenza, pero el Magisterio sí tiene memoria. El Magisterio de Chihuahua agradece a las diferentes fuerzas políticas el apoyo que le brindan y la confianza que le dan este día que le regresan su dignidad y le brindan la confianza para hacer de Chihuahua un mejor Chihuahua. Hoy el Magisterio de Chihuahua festeja. ¿Por qué? Bueno, porque en la reforma de Enrique Peña Nieto no se realizó un diagnóstico profundo del Sistema Educativo Nacional, lo cual era básico para poder concluir en una adecuada reforma educativa. El Magisterio de Chihuahua no puede haber texto sin contexto. El Magisterio de Chihuahua hoy festeja porque en la reforma de Peña Nieto no se hizo un estudio previo del alcance de las reformas precedentes que permitan retomar lo bueno y hacer a un lado las prácticas de vicio. El Magisterio de Chihuahua hoy festeja porque en la reforma de Peña Nieto se empezó haciendo una reforma laboral y administrativa en vez de basarse en los modelos educativos utilizándose como una práctica de intimidación sobre la permanencia en el servicio profesional del Magisterio. El Magisterio de Chihuahua hoy festeja porque la contradicción está ahí. Primero una reforma constitucional que toca lo administrativo y laboral y luego una consulta para reformar un modelo educativo. Sí, el Magisterio de Chihuahua también hoy festeja porque hubo ausencia de una perspectiva pedagógica en la redacción del tercero constitucional la cual fue suplida por la concentración de los ámbitos laboral y profesional de los maestros. Situación totalmente errónea y fascista. El Magisterio de Chihuahua hoy festeja porque el resultado fue un distanciamiento entre el Magisterio Nacional, la sociedad y la autoridad federal que no abonó en lo absoluto a la confianza que se necesita para abordar una reforma con contenido centralmente educativo. El Magisterio de Chihuahua hoy festeja porque se lastimaron muchas condiciones laborales de los maestros para privilegiar un modelo de privatización de la evaluación de los profesores. El Magisterio de Chihuahua hoy festeja porque no cumplieron con la capacitación y formación que prometieron de los docentes fomentando la participación privada en la formación de los mismos. El Magisterio de Chihuahua hoy festeja porque carecieron de un estudio serio. Se realizaron un foro de consulta en lugar de haberse sustentado un trabajo de acuciosa investigación a fin de obtener la legitimidad pública para sacar adelante los cambios oficiales que a sustentar la necesidad de los cambios profundos. El Magisterio de Chihuahua hoy festeja porque damos fin a un afán nada sistemático de reformar las reformas que no contribuyen a generar más calidad educativa. Y su única virtud es que pretendieron dar lustre a un sexenio caduco. Un sexenio donde se asesinaron estudiantes. Un sexenio donde hubo reflexión a las ideas que por cierto nos siguen faltando 43. El Magisterio de Chihuahua hoy festeja porque el error más grande que cometió fue no apoyarse en los maestros. Cualquiera que conozca básicamente la historia de las reformas educativas en el mundo y en México sabe perfectamente que cualquier reforma que no se apoye a los maestros está condenada al fracaso. Y es aquí la historia. El Magisterio de Chihuahua festeja porque los gobiernos no han entendido que las reformas educativas no pueden estar sujetas a la temporalidad y a la veleidad sexenal. Si no hay visión de futuro, si no se involucran los maestros, si no hay una correspondencia de animosidad social, si no hay diagnóstico serio, cualquier reforma terminará ahogada en inmediatez del interés que la prohíbe. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano manifiesta nuestro voto es y será en la razón de los maestros y las maestras de Chihuahua a favor de lo mejor que tiene el país, a favor de lo mejor que tiene el Estado y a favor de lo mejor que tiene nuestra sociedad, sus maestras y sus maestros. Es cuanto, diputados presidentes. Gracias.